Me van a decir un color que le guste y cada quien va a tener una traidora. Pero me tienen que decir los colores que le gustan. A ver aquí. Por el lado. Agárrenlo. Agárrenlo. Aquí hay más colores. ¿Por qué? ¡Claro! 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 ¡Ups! Me cayó mi corte. El negro, ¿no? ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Vas a hacerlo? ¡Vuelve! ¡Vuelve! A ver aquí. ¡Claro! ¡Vuelve! Aquí. Otro negro. ¡Vuelve! 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 Aquí vamos a tener dos. Y aquí vamos a tener dos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¡Vuelve! 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 Estamos mirando este dibujito. ¿Ya todo esto lo pueden ver? Sí. Yo voy a pasar una hoja de esta a todos ustedes. Y vamos a poner, con el color que tengan, vamos a pintar el círculo. ¿Cuál es el círculo? Entonces, yo voy a poner una hoja para cada uno de ustedes y van a comenzar a pintar el círculo. Nada más el círculo. Oye, solamente el círculo. ¿Solo el círculo? Solo el círculo. Después vamos a cambiar color y vamos a pintar el cuadrado y luego el círculo. Pero primero el círculo. Y después el payaso. Sí, después el payaso. Solamente el círculo. Solo el círculo. Solo el círculo. Ya que no le hace falta. A ver. Pueden guardar su cuadrado. Eso. 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 o aquí no van a pintar lo que es el círculo nadie te gana super pintado ya lo termine yo ya lo termino yo ya termino levanta la mano ¿quienes han terminado? levanta la mano ¿quien ya termino? ok entonces esperemos un poquito al resto ¿quien no miran? ah ya esta terminando ¿si? ¿saben que es el cuadro? ¿quienes más están terminando? yo no pero